Si nuestro gato está tosiendo no es una cosa normal, esto nos está indicando que tiene algún tipo de problema. Existen distintas causas por las que nuestro gato puede toser, pero lo primero que debemos hacer es asegurarnos de que es tos. ¿Por qué? Porque se puede confundir con los vómitos. Entonces, lo primero es saber diferenciar entre si nuestro gato está tosiendo o está vomitando. ¿Cómo lo veremos sobre todo? Cuando está tosiendo a nosotros nos da la impresión de que o tiene alguna cosa clavada en la garganta, hace un ruido muy seco. Entonces, esto normalmente suele ser tos. Cuando es vómito, lo que hace es estar más levantado, no tan agachado, salivea más. Incluso cuando hay un cuerpo extraño, que es lo que nos parece cuando tose, el gato en vez de hacer este sonido lo que hace es babear mucho porque le duele al tragar la saliva. Entonces, todo esto no es tos. Cuando no existe salivación, cuando el gato no tiene arcadas, no tiene contracciones en el estómago, no expulsa nada, ni contenido biliar, ni bolas de pelo, ni comida, ni nada de esto. Entonces, cuando hemos descartado todo esto, podemos decir que nuestro gato está tosiendo. Normalmente, cuando es tos, si nosotros tocamos la garganta, básicamente el veterinario, porque sabe dónde hacer presión, lo que notaremos es que al estimular esa garganta, nuestro gato tose más. Entonces, esto nos confirma un poco que se trata de una tos y no de un vómito o de un cuerpo extraño. También a veces podemos diferenciarlo porque antes del vómito, muchas veces el gato lo que hace es gritar o llorar. Antes de toser, esto no pasa. Entonces, si nos damos que antes de hacer este sonido, que no sabemos bien bien si es tos o es vómito, notamos que grita o que llora, seguramente será vómito, será de estómago y no será tos, que es más de garganta o de tórax. Una vez tenemos identificado que lo que hace nuestro gato es toser, tenemos que averiguar el por qué está tosiendo y existen diferentes causas. Tenemos el asma felino, que es una inflamación de las vías respiratorias. Entonces, aparte de tos, también podemos notar una dificultad respiratoria. Entonces, esto se diagnostica normalmente por radiografía y auscultando al animal. Por lo tanto, es importante que en estos casos, si aparte de la tos, notáis que cuesta respirar, el veterinario necesitará hacer unas pruebas para diagnosticarlo. Otra causa de tos es la neumonía o la bronconeumonía, que pueden ser bacterianas, víricas, porongos... Normalmente suelen ser causas infecciosas que provocan la neumonía o la bronconeumonía y esto genera la tos. Otra causa de tos más grave serían las neoplasias, o sea, el cáncer, que puede ser primario o puede ser metástasis de otro cáncer que ya ha podido tener de otra neoplasia. Aquí también se necesitarán distintas pruebas para poder confirmar que la causa sea esta. Cuando el cáncer o la neoplasia va al pulmón, esto también puede generarnos tos. Los cuerpos extraños también pueden generar tos, pero normalmente no son cuerpos extraños que estén en el esófago, porque estos serían más de estómago y generaría vómitos o saliveo, sino cuerpos extraños que ya vayan a la cavidad torácica. Aquí también necesitaremos pruebas suplementarias. Y por último, también podemos tener tos en un gato cuando tiene un problema de corazón, un problema cardíaco. Si hay un problema cardíaco, a veces, ¿qué pasa? El corazón no funciona bien y el pulmón se encharca o el tórax se encharca y eso también provoca tos. Por lo tanto, problemas de corazón también pueden darnos tos y a veces es la manera en la que descubrimos que nuestro gato tiene un problema de corazón, porque empieza tosiendo. Por lo tanto, podéis ver que estas causas son muy distintas. Entonces, es muy importante que si nuestro gato tose, vayáis al veterinario, porque habrá que hacer una buena exploración y hacer unas pruebas para saber exactamente la causa, porque según la causa, el tratamiento es totalmente distinto. También, si no lo tenéis claro, podéis grabar a vuestro gato mientras está tosiendo y esto ayudará al veterinario a saber si es tos, si es vómito, si es una tos secretora, no secretora y también nos ayudará un poquito a orientarnos hacia la causa. Otra de las causas de tos pueden ser parásitos intestinales. Por lo tanto, no os extrañe si, para descartar la causa de la tos, el veterinario os pide unas heces para analizar. ¿Por qué? Porque mirando estas heces nos puede orientar a si la causa son estos parásitos. Son un tipo de lombrices que, aparte de estar en el intestino, pueden ir al pulmón o al corazón y estas lombrices pueden generar tos. Por lo tanto, una de las analíticas para descartar la causa sería un análisis de heces. También necesitaremos hacer radiografías para ver cómo está este pulmón, si hay neumonía, si no, cómo está el corazón, si está grande o pequeño, pues si la causa fuera cardíaca, analítica para saber si existe una infección. Todas estas pruebas nos ayudarán a saber la causa de esta tos. Por lo tanto, dependiendo de esta causa, el tratamiento será muy distinto. Podremos necesitar corticoides, antibióticos, antiparasitarios, productos para ayudar al funcionamiento del corazón. Por lo tanto, es muy importante, una vez sabemos si es tos o no es tos, si confirmamos que es tos, es saber la causa. ¿Por qué? Porque el tratamiento es muy distinto según esa causa. Entonces, es muy importante que vayáis al veterinario, os haga todas las pruebas necesarias, sobre todo la exploración física, porque a veces simplemente es una faringitis. Entonces, mirando al gato, mirándole la garganta a saber dónde presionar, nos puede orientar a saber si es una faringitis simplemente, pues el tratamiento es más sencillo. Si no se trata de faringitis, si se trata de algo más grave, el tratamiento también será más complicado. O sea, primero descartar si es tos o no y si es tos, saber sobre todo la causa. Y eso os lo dirá el veterinario. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.